En el 2014 tuvimos una reunión importantísima y paramos el avance de las pisciculturas en el sector de Yaquito. Le hemos dado un carácter territorial a nuestro trabajo. Promovimos y organizamos lo que se llamó la Declaración de San Miguel. Consistió básicamente en una reunión masiva, peleando entre otras cosas por el asfalto de la carretera central y oponernos al avance de las pisciculturas, que se estaba tratando de instalar una piscicultura en el sector de Yaquito. Bueno, otros problemas que eran territoriales. Entonces, hicimos ahí lo que llamamos la Declaración de San Miguel. Lo plasmamos en un documento, que pasó a ser un documento histórico nuestro. O sea, no nuestro, sino que del territorio. Nosotros también somos parte del Consejo Consultivo del Alerce Costero, digamos, de las comunidades aledañas al Alerce Costero. Y, bueno, el año pasado nos llegó una noticia, ¿cierto?, sobre la expulsión de la familia de los descendientes de Don Aníbal Enríquez. Don Aníbal Enríquez fue el fundador del parque. Ya estamos inmersos en un problema territorial fuerte, digamos. Entonces, empezamos a investigar. Entonces, eso nos llevó a hacer un paneo histórico para poder entender, ¿cierto?, cómo fue la ocupación de los alersales de la cordillera pelada, digamos. Entonces, nos dimos cuenta de que lo de la ocupación fue hecha por especuladores, generalmente de Santiago, que ni conocen el territorio, digamos, y fueron quedando cuidadores acá, que fueron los que realmente se quedaron en el sector. Primero, como alerceros, ¿cierto?, cuando no había camino, no había ruta, todo se sacaba por burros, ¿cierto?, cargando muy rústicamente, ¿cierto?, no había camino, no había nada. Y la familia Enríquez fue la que funda el parque finalmente y nos enteramos el año pasado que tiene una orden de desalojo, cosa que nos parece absolutamente injusta y es una agresión territorial, digamos, porque ellos son patrimonio cultural del territorio. Y eso parte porque viene ya... Nosotros tuvimos, como le contaba al principio, cuando nos quedamos sin agua, fue por la acción de las forestales y de todo eso, digamos. Ahora viene una nueva forma de agresión, de ocupación agresiva del territorio, que son las inmobiliarias. En la declaración de San Miguel, nosotros declaramos, o proponemos, la creación de una reserva de agua para el consumo humano, justamente en la cuenca del Dilcopulli y en la cuenca del Estero de las Trancas, que son las únicas dos fuentes de agua dulce, digamos, relativamente puras, que quedan en la partida oriental de la cordillera pelada. El agua es fundamental. Si nosotros no tenemos agua, no podemos vivir acá. Por eso mismo, nosotros no vamos a dejar el territorio, no vamos a permitir que el agua del Dilcopulli se contamine y desaparezca finalmente, porque es la única reserva de agua. Son 3.000 hectáreas, que para una cuenca, digamos, no es mucha superficie. Son 3.000 hectáreas que aseguran el agua, tanto para Yancacura como para la cuenca del Dilcopulli. Entonces, es crítico. Que se instale una inmobiliaria arriba con esas perspectivas es una aberración. Una aberración desde el punto de vista ambiental y desde el punto de vista nuestro, de los habitantes del territorio, no vamos a dejar por ningún motivo que eso suceda. ¿Qué es lo que se hace? 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 Gracias.